Hola, soy Gran Antonio Agüera, R4 de Surya, y hoy vamos a ver la apasionante faena que llevamos aquí en el Centro de Salud Colectiva Día. Surya es un pueblo que se encuentra entre Solsona y Manresa. Manresa es una ciudad grande que cuenta con transporte público, el autobús. También hay que tener en cuenta que no solamente abarca Surya, sino que es Cayus y el consultorio de Palá. Somos un equipo de atención rural pequeño. En cuanto a hacer la residencia es una ventaja porque te permite un contacto más aprobado con tu tutor. El hecho de hacer un seguimiento a la gente que has tratado de forma urgente el día anterior te obliga a hacer ojo clínico y a tener manejo. También Contem con muchos mecanismos que nos pueden permitir resolver muchos casos sin necesidad de ir al hospital. La formación aquí hay un día al mes en el cual nos reunimos todos los residentes y se trata de abordar un tema. Desde gerencia tratan de incentivar un poco lo que es la investigación. Actualmente desde el ABS porten un trabajo de recerca de realidad virtual en pediatría. Consiste en buscar un mecanismo no analgésico para el dolor. Aunque la residencia hago en Surya, realmente donde vivo es en Marresa. El sitio donde está Marresa la verdad es que geográficamente está muy bien situado porque te permite conocer Cataluña entera. El hecho también de que Marresa sea una unidad docente chica permite también que los mismos residentes hagan piña. Espero que os haya servido este vídeo para hacer vuestra elección aquí en el cabo de este vídeo a día y esperamos para enseñaros a hacer el médico de familia.